Cuando quieras caminar No te olvides de llevar tus alas Cuando todo en blanco está Recordá que hay más de mil colores Pintados en tu alma Si no sabes cuál es la salida Entiende que tienes todas las llaves Porque no importa a dónde vayas El recorrido siempre es la llegada Deja de hacer lo que debes Hace lo que quieras Lo que vos decidas Para mí está bien No te dejes engañar Toda verdad está en tus manos No te sientas un extraño Siempre estoy Yo soy la voluntad No te olvides de llevar tus alas 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 Si es real o irreal Si dudas o crees Si sufrís o gozas Para mí está bien Aunque parezca que todo es ruina En las cenizas también crecen flores No te limites a una mirada Para no ver siempre tendrás tu espalda Es ahora el lugar de la verdad Que está en tus manos El final de este comienzo Vuelve a mí que soy la voluntad Vuelve a mí que soy la voluntad Oh